hola cómo les va mis divinas mis divinos el día de hoy les traigo esta manualidad bien sencillita más que nada es para platicar con ustedes un ratito miren esto lo encontré en una tienda de segunda mano y se me hizo muy bonito no sé qué sería lo mejor el adorno de una cuna o algo así pero a mí me va a servir para poner unos adornitos así bonitos que tengo desde hace mucho tiempo por allí que he ido guardando de este personaje que me gusta mucho que es la betty book y pues los voy a colgar aquí voy a utilizar esta cinta que está medio transparente pero que también tiene brillos está muy bonita me gustó para esto le voy a cambiar este cordón que tiene aquí bueno ustedes van a ir viendo es algo muy sencillo voy a estar utilizando herramientas con las que hacen la joyería y lo voy a ir equilibrando por ejemplo quiero que vaya quedando un adornito más cortito que otro y otros más largos así hasta que se vea bonito y en medio voy a poner un prisma de cristal que tengo mucho tiempo guardando por ahí voy a utilizar también estas les digo las herramientas de hacer joyería que yo tengo desde hace mucho también y las argollitas para para colocar mis adornos bueno de los que les quería platicar y primero antes que nada voy a mandar unos saludos unos saludos unos saludos a scarlet cuevas a nikki secret lenny lenny a canna gonzález mireya y ángel a girl direction kawaii a sara y macías espinoza a evelyn ana y leonardo chacón a diana rodríguez y a sofía abrizuela que se enojó porque no la había saludado ya hace varios vídeos que me lo pidió una disculpa sofía lo que pasa es que yo cuando les hago un vídeo donde voy a saludar generalmente también es de platiquita voy juntando los saludos para todas ustedes así que si alguien se me pasó por allí discúlpame mucho y vuélvamelo a recordar miren también les quería platicar que he estado teniendo muchos problemas con mis editores tengo dos uno muy sencillo que es el móvil maker que usé durante muchos años pero éste es demasiado sencillo y otro que es muy complicado así que tiene muchos efectos y cosas bonitas pero se tarda mucho en renderizar se tarda mucho en convertir y seca y se tarda horrores en exportar y a veces yo quisiera editar un vídeo al día o dos vídeos y estarle subiendo tres a la semana pero esto de los editores me da mucho mucho trabajo yo con la tecnología pues necesito que me enseñe necesito que me tengan paciencia ver tutoriales ponerlos en práctica en fin espero me disculpen a veces me tardo por esto estoy en la búsqueda de un editor mejor que sea más sencillo pero más rápido y que me y que pues me de toda esa calidad de creatividad que yo les quiero dar así que pues este tengan un poquito de paciencia me han recomendado el sony vegas me han recomendado que mejor me compre una computadora mac porque ahí viene el live móvil creo y también me han aconsejado que el camtasia y el adobe me han dicho que el adobe algo así que también es muy buen este editor pues ya estaré yo viendo qué es lo que me conviene no 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 hay ningún problema por mí para comprarlo conseguir lo que cueste dinero no importa lo que importa es que funcione y que no le vaya a meter virus a mi computadora porque eso me ha pasado cuando he querido bajar programas pero en fin cambiando de temas también mis divinos mis divinas les quiero decir que tengo muchas ganas de hacer sorteos pero ahorita la situación en la que yo estoy pasando tanto médica como de algunos trámites no me lo ha permitido pero eso también queda pendiente para más adelante y ahora público infantil hay muchas niñas y niños pequeñitos que están viendo mis vídeos porque les gusta cuando reciclo juguetes pues les voy a decir que voy a seguir reciclando juguetes les voy a presentar juguetes también para que los vean de acá de eeuu y seguramente los voy a estar sorteando entre el público infantil nada más es para que sepan y pues yo espero que sigan aquí conmigo dándome su apoyo yo los quiero mucho si no es por ustedes este canal pues ya lo habría cerrado hace mucho tiempo este este año cumplimos cinco años de conocernos cinco años en esta experiencia tan fabulosa de tener a todos ustedes como amigos de veras yo los quiero mucho que dios me los bendiga y gracias no tengo más que agradecerles siempre ya saben cualquier petición o pregunta me la pueden hacer aquí o en mi facebook también hay en mis en mi facebook generalmente diario paso por allá aunque sea un ratito bueno muchas muchas gracias ya saben aquí nos seguimos viendo y pues miren aquí estoy terminando ya de darle los últimos toques a mi móvil me gustó como mucho como quedó les he querido enseñar ya como está quedando mi cuarto aquí donde hago los vídeos pero pues todavía me faltan unos toquecitos por allí y bueno aquí les enseño el resultado final espero les guste les mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo bye